Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Arturo Ortega y soy el representante de VEA. El día de hoy aquí les estamos presentando unas nuevas actualidades de tecnologías, tales como sensores para lo que es el mundo de control de acceso vehicular, radadres, láser, lo que es de última tecnología. Aquí aprovechamos para presentar lo que viene siendo detectores presenciales vehiculares para montacargas en lo que son parques industriales, sensores innovadores que están desplazando lo que viene siendo lazos magnéticos en el campo a través de tecnología LIDAR y aprovechando también lo que viene siendo un poco de integración y sinergias, es decir, integrando sensores virtuales de tecnología láser a lo que viene siendo un dispositivo de lógica para poder habilitar y accionar el comportamiento de un semáforo, así mismo utilizando los filtros que nos entrega el sensor de no detectar personas y únicamente vehículos, ampliando las dos zonas para optimizar el comportamiento.